Saludos, bienvenidos queridos amigos y amigas. Felices fiestas, que Dios los bendiga a todos. Empecemos con las noticias de hoy. La Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aplasta al régimen golpista de Janine Añez. La OEA cae sobre el gobierno interino de Bolivia. La organización señaló que el gobierno de Janine Añez ha usado la fuerza bruta contra el pueblo boliviano. El ministro de Interior, Arturo Murillo, se lamenta por las acusaciones de la OEA a su gobierno. La OEA afirma que el gobierno interino de Bolivia está cometiendo violaciones de derechos humanos en Bolivia. El ministro de Interior, Arturo Murillo, expresó su tristeza por la resolución aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenando las violaciones a los derechos humanos y condenando el uso de la fuerza violenta contra los ciudadanos bolivianos. Se anota Evo Morales una victoria. Señaló Evo Morales que él sigue siendo el presidente de Bolivia. Y posiblemente él gane las elecciones de Bolivia en 2020. Bueno amigos y amigas nos vemos en el próximo video. Felices fiestas. Chau chau.